hola qué tal bienvenidas una vez más al canal el día de hoy les muestro la limpieza de toda mi casa completita y pues voy a mostrarles en primer lugar que ya limpié la recámara de mis hijos por dentro de su casita sus cojines los había lavado unos días antes así es que todo está limpiecito ya había lavado cobijas cojines y todo ahora me falta hacer limpieza profunda en todo el piso y también limpiar los muebles sacudir bien todo y mover abajo del sillón y lavar allí y si quería hacer esta limpieza más profunda como acabarlo y mostrarles las cobijas y todo esto pues ya lo sabía lo había lavado en mi rutina de lavado que pues ya les he mostrado más o menos cómo es que lavo y que lavo pues a mano entonces ya había lavado todas las cobijas y todo nada más me faltaba esta otra parte hacer la profundidad para poder decorar y poder comenzar el año con una limpieza extra profunda voy a sacudir las sillas y los muebles para poder desanclar el sillón y poderlo mover y así poder lavar porque si está medio pesadito atrás del sillón siempre tenía como un cuadro y un vidrio y también mi portafolio donde guardo todas mis cosas de la carrera pero ahorita ya lo quité para poder dejar como que más libres espacio también y la ve todo eso la ve bien 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 a profundidad también debajo de la digo perdón atrás de la del mueble de tele falsa chimenea también la ve allá atrás porque nunca lavo o sea siempre que lavo nunca la voy atrás y nada más aspiraba ya tenía mucho que no barría y tenía también mucha pelusa el mueble tenía mucha pelusa por encima de o sea por atrás pues en los cables y todo eso entonces desconecté todo para poder sacudir y limpiar y lavar también sacar toda la pelusita nada más había como mucha tierra no había en sí nada atrás como pueden ver sale mucha pelusa que se hace tierra y el lavo continuamente la el departamento por mis perritas por trixi y por molly porque pues se me hace más limpio que esté lavado de vez en vez no siempre que lavo grabo a veces les hago algún short algún tiktok algún vídeo corto para mostrarles lo que ando haciendo pero no siempre que lavo grabo yo ya había lavado como tres veces desde que terminó empezó el año perdón hasta ahorita entonces no sé este vídeo cuando lo vayan a ver les dijo que los vídeos los pre grabo y los voy subiendo y ya los voy subiendo entonces más o menos estas fechas del año que ustedes van a ver no sé cuáles fechas ya la ve como tres veces y como les digo esto si lo necesito hacer porque tengo tres hijos mis perras la trixi es bien ratera y se lleva cosas de juguetes y luego se los lleva así a su rincón de cobijas los trae en el sillón se le caen abajo del sillón atrás y bueno hace más relajo ahorita que mis hijos y pues mis hijos también que traen cositas que sus bebés y que cosas lápices entonces siempre hay un relajito que puede haber debajo de este sillón y pues me gusta lavar acomodar todo muy bien dejar todo bien lavadito solamente en la cubeta estoy colocando a jabón de trastes y un chorrito de cloro en media cubeta porque voy a lavar toda la casa como les digo la recámara de los niños ya pues la hice las mostré ya lavada y ella se cae todo bien para que ellos se metieran y yo poder lavar esta parte de la casa también voy a secar con este bueno después de jalar toda el agua con un jala dorsote de reinera voy a a secar con este mechudito que me pareció de lo más práctico mucho más práctico que los demás la verdad me está gustando mucho porque también lo dejo secar y ya nada más con ese seco el piso es mucho más práctico se mete por todos los rincones de voladas exprime tiene velcro este también es de reinera y lo pueden encontrar en walmart yo lo he visto en walmart y en sams voy a lavar también lave también el baño el lavabo y todo eso el piso del baño la taza del baño todo y así está todo limpiecito despejado hasta lo quiero dejar así porque el departamento se ve súper vacío y me gusta cuando está así todo vacío si por mí fuera así dejara pero pues no verdad tengo que tener los muebles para vivir y comer y bueno también esta sillita verde la he dejado por fuera últimamente he estado por fuera porque está la casita de los niños entonces está ahí en el comedor y la verdad no me molesta tampoco porque también ahí me siento más cómoda y la paso al comedor para hacer tarea entonces bueno ahorita ya voy a acomodar el sillón ya todo seco ya todo bien limpiecito es muy muy satisfactorio y voy a acomodar las fundas también de los sillones en las ondas me ha preguntado que de dónde son estas las hice yo el vídeo está en el canal y pues las voy a acomodar a acabar de acomodar bien ese sillón también los cojines en las ondas obviamente cuando nos sentamos pues se van desacomodando no se desacomodan mucho pero ya después de todo el día o los niños luego están brincando o así si si se desacomodan ya todo el día pues ya quedan medias arrugadillas y pues me gusta acomodarlas sobre todo cuando hago limpieza así que lo desanglo el sillón me gusta pues acomodar mejor todo el sillón y como está roto de una parte como pueden ver ahí pues la tapo también con la cobijita ya no se ve porque no lo corte bien entonces me quedó una parte rota y pues ya se disimula con la cobijita si ustedes no lo ven yo tampoco lo vi y ya acomodo los cojines las sillas las bajo gracias a dios las sillas no se me han manchado así es que no las he tenido como que lavar o algo pero también también quiero ponerles otras fundas más claras entonces pues ya voy a ver si las ordeno y pues miren es así es como se ve la casa limpia vacía completamente limpia ahora sí con la conciencia tranquila esta casa el baño mi recámara tampoco ya pasé como la lavé porque tenía ropa que acababa de tender la tenía ahí y miren aquí en el baño nada más de detalle puse esta luz neón que me encontré le puse pila y me gusta un buen como se ve la verdad soy fan de lo neón y aunque no tengo en toda mi casa cosas neón pues miren le di aquí el toque y creo que se ve bonito y luego para la cocina también tengo esta toallita que ya lavé doble planché y estas pinzas rosas este imán que compré y saqué estos vasos para poder decorar lo que ya tenía eso es de prichos todo es de prichos menos la toalla es de walmart también estos cuadros estos cuadros también son de prichos este es de walmart y las pinturas pues las hice yo y lo demás lo imprimí y en esta cajita tengo lo de san valentín que es todo esto esta vela rosa es de coppel y todo lo demás es de prichos y las velas largas son de parisina todo lo demás lo encontré en prichos ya lo tenía desde hace años como dos o uno o dos años anterior no me acuerdo bien y pues obviamente voy añadiendo cositas a mi colección este año no he comprado nada no sé si voy a comprar otras cosas pero pues esto ya lo tengo y es lo que voy a usar para darle un toque rosa y de corazones a mi departamento como les digo todo lo que he encontrado es de prichos y con esto me va a servir perfecto para darle el toque también este cojín rosa es de walmart y lo tenía mi hija y nada más que se lo tomé prestado para ahora decorar la sala y ya voy a decorar con algunas velas me inspiré en la decoración que tenía en otoño con muchas cosas rosas como calabacitas tenía muchas calabacitas aquí en la chimenea falsa así es que voy a poner como todas estas portabelas y las velas y las velas aquí en la chimenea falsa en lugar de las calabazas saben y también los cuadros que voy cambiando conforme va pasando la temporada y voy a colocar uno aquí en la pared también con un pequeño arte rosa el cojín rosa también y mucho rosa yo quiero ver mucho rosa en este departamento este 14 de febrero primero había colocado este corazón con una vela y este corazoncito pero después le quise cambiar esta idea también me gustó y después también coloque aquí diferente coloque este jarrón aquí también ya no me acordaba que tenía este nudo de madera y voy a colocar mejor este libro para elevar un poquito la decoración y este portabelas con una vela blanca creo que se ve más mono se ve más acomodado y en esa parte del comedor al final me decidí por dejar los candelabros a diferente altura esos son de walmart la bandeja pequeña es de coppel y el corazón de prichos las velas les digo son de parisina y me gustó más o menos como quedó así como a diferentes alturas ahora voy a acomodar los pequeños toques en la cocina que no son muchos nada más son unos pequeños toques porque les digo tampoco no me gusta como acumular que no se va de la casa como de rosita fresita y voy a poner una pequeña toalla que compré me parece que hace un año en los imanes de mi destapa barbie y unas pinzitas que normalmente tengo guardadas pero ahora voy a colocar aquí arriba en la parte donde tengo las cucharas y los vasos que primero había colocado de esta manera y después coloqué diferente porque dije creo que se ven un poco raros encimados pero los vasos que también le dan un toque a la decoración y pues ya los tenía estos los tenía guardados mi taza de navidad la tengo ahí guardada ahí arriba en la escena y pues ahora quise poner jugar con estos colores y colocar lo que ya tenía para decorar las imágenes las imprimí las saqué de pinterest y las imprimí en los cuadros y ya fue muy fácil y los cuadros si tengo el paso a paso de cómo los hice el vídeo de hace dos años me parece está en el canal y miren así se ven estos detalles muy bonitos aquí de rosa en la chimenea y todo lo demás las demás repisas decoradas con tonos rosas hice una encuesta en instagram y me contestaron que si preferían que decorara de 14 de febrero así es que por eso voy a decorar de esta manera espero les haya gustado les haya dado alguna idea si sigo haciendo más cositas y decoro de más cosas en San Valentín obviamente les voy a mostrar y ya saben que de repente me entra la loquera quito todo y cambio todo entonces probablemente haga otras cosas que me quedé como con ganas de hacer y obviamente les voy a mostrar tutoriales y cositas aquí pero ya moría de ganas por colocar tonos rosas en mi departamento mis hijas me decían ay mamá parece la casa de Barbie y así si me gusta mucho colocar cosas rosas la verdad de decoración es mi color favorito entonces la verdad San Valentín si lo disfruto muchísimo y por eso si tengo muchas cosas rosas más que de cualquier otro color o le pongo más atención que cualquier otra época del año como otoño y navidad que también son mis épocas de mis épocas favoritas espero les haya gustado muchísimo este vídeo déjenme saber en los comentarios que quisieran ver de decoración en este canal y por supuesto que lo hago no olviden compartirlo mucho suscribirse y ahora sí nos vemos en el siguiente bye bye